Ahí estamos. ¿Cómo va, Male? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? Bienvenida acá al aire de like. Bien, muy bien, muy contenta de estar acá charlando con vos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo venís con todo el lanzamiento del disco? Me gusta ahí, viene el filtrito. Pará, me lo voy a poner yo también, me parece. Ah, bueno, dale. Así estamos, obvio, con el filtro de la negación. ¿Cómo estás, Male? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, bien, muy bien. Me encantó tu disco, la verdad que fue como mi disco del fin de semana, estuve escuchándolo a full. La verdad que todas las canciones son muy lindas, son súper lindas. Un disco que, bueno, que ya tenías hace bastante, ya lo tenías listo, se lanzó ahora. ¿Cómo, me imagino que ayuda un poco en estos días de cuarentena, de encierro, tener el disco ya para todos nosotros? Es una buena alegría, creo yo. Qué bueno. Sí, el disco yo ya lo tenías un montón, así que contenta que por fin vio la luz. Porque ya estaba desesperada por sacar. Me imagino ahí la ansiedad. ¿Cómo llega, Male, la composición a tu vida, el querer hacer música? ¿Fue algo que estuvo siempre ahí en tu cabeza o fue algo que fue surgiendo más con el tiempo? No, o sea, surgió el año pasado quizás. Siempre hice música, pero no propia, ¿viste? Como que cantaba, tocaba la guitarra, covers. Y Toto Ferro, un amigo mío, estaba haciendo su disco y me invitó a ser parte de un tema. Entonces, ahí fue cuando conocí a los productores y medio que ahí me picó un poco el guichito. Como que entendí que se podía hacer música, o sea, que yo podía hacer música y podía llegar a estar bueno, no sé. Sí, obvio. Y quedó buenísimo. Bueno, el tema con Toto Ferro está buenísimo. Y después, lanzaste, fuiste lanzando tu primer tema, Sabe Mal, creo que fue el primero, si no me equivoco. Y notás, fuiste notando un crecimiento a medida que fuiste componiendo los temas, que te fuiste juntando con los productores. Sí, sí, obvio. En realidad, los temas los hice con ellos en un punto. Algunos más los llevé yo armados, otros salieron desde un beat de ellos, pero todos los temas los trabajamos juntos y se compusieron en nivel producción en conjunto con otras personas. Que me parece un proceso re lindo ese también, como uno no hace canciones solo. A veces sí, a veces te bajas una canción y es lo más, pero después le das toda una vuelta de tuerca a la canción o para producirla y que suene como termina sonando, se involucra un montón de gente en el proceso. Claro. Y me imagino también como que debe pasar. Las ideas, capaz, no sé, se te van ocurriendo y ¿dónde se van plasmando? Vas ahí, no sé, audio de WhatsApp a vos misma, audio de algún productor, ¿cómo es? Si te ocurre una letra, una melodía. Nota de voz. Nota de voz es clave, me imagino. Nota de voz. De hecho, como que a veces agarrás, digo, yo agarro mis notas de voz viejas y me pongo a escuchar porque quizás hay un silbidito o una melodía que se me haya ocurrido y tengo toda una base de data ahí muy interesante. Y con las letras pasa lo mismo, no sé, notas del celu, escribir, escribir, escribir. Sí, notas del celu. Re notas del celu. Recién mencionabas de que también pasa con los productores que capaz te pasan un beat y ahí sobre eso se va componiendo la letra. Cuando hablamos de un beat, hablamos de la música, de la base del tema sería. Sí, el beat vendría a ser como, sí, la base, como lo musical sin una melodía y una letra, sin una melo principal, digamos. Perfecto. ¿Y cuál es ese, en un momento en el que te sentís que es el ideal para componer? Estuve leyendo y viendo también que mientras paseás a tu perro se van ocurriendo cosas lindas. Sí, o quizás era un momento, en ese momento yo componía mientras paseaba al perro porque era mi momento de soledad, ¿viste? Claro. Porque vivía con alguien en mi casa, entonces como sola, sola, posta, estaba solo cuando paseaba al perro. Y era tu momento ahí de composición, por así decirlo. Después también se, digo, compuse mucho en el estudio, no sé, mientras los chicos trabajan, yo llevaba una melodía con letra y grababa, mientras ellos trabajaban sobre eso, iban armando arreglos o cosas, yo me iba a un costado a escribir o mientras escuchaba la música sonando, escribir sobre eso. Pasa mucho también, me imagino, de que capaz vos podés tener una letra completa de una canción y después en el estudio se reescribe y se reescribe y se van ahí viendo las estrofas, cambiando letras. Acá me dicen saludar, saludar, hola chicos, no lo saludé. Saludamos a todos. Y él como que me hizo una especie de curaduría de eso y trabajamos juntos. Sí. Re lindo. Y pasa también eso que hay como una búsqueda. Yo, a mí como que me llama mucho la... Ay, mira quién está ahí. No, 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 me muero. Ay, es muy lindo. Está muy pesado hoy, no sé qué le pasa. Está mimoso. Tuviste muchas notas y ya te estaba como reclamando. Sí, re. Yo, a mí me llama mucho la atención cómo debe ser el proceso de componer de los cantantes, de los artistas. Y se busca que haya como una conexión entre la letra y la melodía. O sea, pasa mucho a veces que vos capaz compusiste una letra y después ves la melodía y decís, che, esto no está conectando. Se busca que haya como una coherencia, digamos, entre la letra y la música constantemente. A mí también me flashea mucho cómo componen los artistas. Como es algo que, digo, la composición a mí me daba mucho miedo y siempre me llamó la atención. Pero me parece que es muy personal, tipo, encontrar tu forma. Y quizás mi forma del año pasado, mientras compuse este disco, ahora no me estoy encontrando en esa forma. No sé, como que va variando. A mí lo que no me pasa es... Una llamada al teléfono. No, está bien, está bien. No pasa nada. La rechacé. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, no, que no... De cómo no era. No es que aparece... Como que todo se da en una armonía, ¿viste? Quizás yo una vez escribí algo en una nota del teléfono y de repente estoy haciendo una canción y hay una frase que no encuentro y me voy para atrás y algo de eso entra. Pero no es que puedo tener una letra de una canción por separado a una melodía o algo musical, porque eso sería, no sé, una especie de poema. Como que... Claro, tal cual. Me es muy difícil hacer entrar algo que está completamente escrito a algo musical. Como lo siento al revés. Claro, sí, 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 exacto. Me gustó mucho también que cada portada de cada tema es una... Ay, no, no, no. Es muy tierno. Me mata. Me mata de amor. Me gustó mucho que cada portada de cada tema es una obra de arte distinta. ¿Cómo surgió esa idea? Eso lo hizo Gabo Bosicio, que es como el director creativo de todo lo visual del disco y de un video que... De mi primer videoclip. Él me cuenta... Él estaba flasheando medio con algo de los retratos viejos y qué sé yo. Y me cuenta que en el MET, del MET, del MET, el MET Museum, liberaron como muchas obras, como diría 3.000 obras, o pintores NN o que no tienen derechos de autor. Y las liberaron ahí. Y medio que agarramos esos y empezamos a seleccionar de esos retratos mujeres. Y decidimos como hacer todos retratos como de mujeres con los ojos tachados, como negando algo. Claro, y no se sabe quién las pintó. No, quizás si buscás en alguna te aparece un nombre, pero no hay como el tema que no tiene derechos. Bien, bien. Me gustó mucho la idea. La verdad que todas las canciones son muy lindas. Creo que Sad Balada es como una de mis favoritas, podría decirlo. La que tenés con Zoe también, me encanta. Para laburar el tema con Zoe, ¿lo fueron trabajando juntas? ¿Lo escribiste vos? ¿Pensaste en ella? No, el tema lo escribí yo, lo hice. No, está la fiesta de Breche. Mirá, la Breche, aguante. Aguante la Breche. ¿Cuándo vuelven? ¿Qué ganas? Vuelven el sábado, quizás. Sí, porque nos dejaron re manijas. ¿Qué pasó ahí? Quizás, quizás. Bueno, no, con Zoita lo que pasó es que yo la conocí hace tiempo. Y me bajó la canción, como que la escribí, sabía que era un bolero y ni bien se me ocurrió en la cabeza, sabía que era como una canción para Zoe, como que yo la estaba escuchando mucho en ese momento y había algo del estilo de canción que me imaginaba que resonaba. Y la llamé y le dije, che, tengo una canción que es para vos, si no querés hacerla conmigo te la regalo. Claro, la cantás sola, pero salió junta. Y dijo que sí, y sí, vino al estudio y grabó. Y quedó. No, no, realmente es muy linda. ¿Con Juan te pasó lo mismo? ¿Con Juan Ingaramos? Como Juan Ingaramos fue medio así, pasa que yo, a Juan tuve que encontrarle el lugar donde que, como yo quería que de alguna manera sea parte de mi disco Juan, y no sabía, no encontraba cómo, en un momento le dije, quiero que entres como productor de salvaje, y él me decía, pero como que, hasta que salió a este tema preso, y dije, esto es re Juan. Y le dije, y me dijo que sí. Me gustó mucho la story del diálogo de un lugar llamado Notting Hill. Para anunciar que es de genia. Muy bueno, muy bueno. Y sí, y dijo que sí encima, así que genial. Sí, dijo que sí. Igual todo eso estaba, ya habíamos grabado la canción. Sí, 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 pero igual me gustó esa idea para contarnos a nosotros. Ahora en estos momentos de que estamos en soledad, la mayoría de nosotros, quienes cuarenteníamos solos, que hay muchos momentos de introspección. Bueno, quienes también están acompañados, también hay momentos de soledad. Pero se está aprovechando ahí para componer nuevos temas. Mirá, ahí está, hermoso. No pude parar, perdón. Es muy lindo. Esta cuarentena me estuvo, me costó mucho componer, también, no sé si es por la cuarentena en sí, si bien estuve trabajando un tema que ya tenía compuesto, estuve como en instancia de produciéndolo y ver para dónde llevarlo. Nivel inspiración la tengo out. Calculo que tiene que ver con tener ese disco en la espalda, viste, y tener que soltarlo de alguna forma para que entren las nuevas cosas y poder volver a escribir y a componer de nuevo. Pero sí es cierto que hasta que no saqué el disco, había algo como que estaba medio trabado. No obvio, además el disco lo venías como ya, las ganas de sacarlo ya estaba desde... Sí, ya estaba. Es resumito. Bueno, yo quiero preguntarte, ahora viste que en un permiso para ir a grabar, tenés como pensado algo, capaz, te viene. No, en principio tenemos permiso, me parece, para volver a ensayar con la banda, cosa que me parece un golazo, y voy a activar eso. Y también tengo este tema que te dije que había estado trabajando, que es un tema, un fit, que empezamos el año pasado y ahora estamos como en el proceso de, bueno, de producción. Y quizás activo un poco eso también. La verdad que la idea de un permiso para los músicos, para todos los artistas en este momento, es un golazo, así que eso está buenísimo. Además, viste, salís un poco de casa, estás como, te metés en el estudio, eso está bueno. Ah, sí, necesario. Porque ya no se aguanta más. Male, vos sabés que siempre que hablamos con artistas mujeres, nos encanta como preguntarles sobre qué opinan con todo lo que pasa en los medios de comunicación y también en la música con las artistas mujeres. Si bien las cosas están cambiando y están evolucionando un montón, todavía existen esos momentos de machismo, esos momentos donde hay mucha desigualdad, sobre todo capaz en los festivales de música. Vos, ¿cómo lo vivís? ¿Notás alguna diferencia, cosas que hay que mejorar? Sí, pienso que esa ley, la ley del cubo femenino, me parece que es bárbara y que ayudó muchísimo a que en festivales programen artistas mujeres, porque era ridícula la diferencia. Todavía sigue siendo un 70-30, digamos, pero bueno, ahora tienen por lo menos la obligación de programar artistas mujeres, cosa que es lo que corresponde de alguna forma. También me pasa algo que el mundo de la música es muy nuevo para mí, pero sí me di cuenta al toque que es un mundo muy de chabones. Y es muy de varones, y de a poquito empiezan a aparecer artistas mujeres cada vez más interesantes, y se les da el lugar, a veces se les da el lugar porque hay una ley que les dice que se lo tienen que dar, entonces se lo dan, como que siento que las mujeres en la música están creciendo un montón, pero también siento que es una industria que hace mucho tiempo la vienen manejando los varones y que está en un proceso de construcción, pero falta un poquito, me parece. Todavía falta, es verdad, pero encima hay tanto talento, más allá de ponerle el trap, que es un género que está pisando re fuerte acá en Argentina, y que hay pibas haciendo trap que la rompen, como Casu, como Nipo. Sí, un montón, pero ponete a pensar cuántos artistas varones traperos exitosos hay, y cuántas artistas traperas mujeres hay. Tal cual, hay una rediferencia, pero después hay un montón de otras pibas haciendo música que no es de trap, que es súper linda, estás vos, está Ángela Torres, está Chita, que la rompe, Zoe, y todavía son cosas que faltan, pero siempre está bueno. Sí, sobre todo hay algo como muy puntual, más allá del artista y la cara mujer artista, hay como, las bandas, la mayoría de las bandas, o sea, asumo la de Marilina, que Marilina hizo, fue como una referente muy interesante en la música, pero las bandas como, cuesta mucho que hayan mujeres en las bandas también, tipo, como, no sé, y eso siento que está abriendo y hay un montón de artistas mujeres como músicas que son muy talentosas. Sí, 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 tal cual, y bueno, hay que seguir peleándola, y siempre está buena en estos espacios, ya sean entrevistas o lo que sea, siempre seguir manifestándolo e invitando a la reflexión a todos los que están acá mirando en vivo. Sí, o tomar conciencia mismo, ¿viste? Yo me di cuenta que cuando me preguntaban qué música te gusta, qué artistas escuchás, yo nombraba a todos varones, siempre, todos yanquis varones. Y en un momento como, bueno, por suerte aparecieron, no sé, Rosalía, Billie Eilish, que son como, son mujeres y son una locura, y están en un nivel altísimo de la música internacional, pero yo misma dije, che, ¿por qué no me pongo a escuchar más mujeres? Es, tipo, está bien, puede ser que a mí hay algo que me gusta de la voz del hombre y el tono del hombre que me gusta escuchar, pero, pero digo, yo misma trato de ir sacando todos esos prejuicios de la cabeza, sobre todo si soy mujer y quiero hacer música, ¿no? Obvio, sí. Y ahora de todas las, de acá de Argentina, personas que fuiste descubriendo a lo largo de este recorrido por la música, que estás ahí a full escuchando, que te gustan, que te gustaría recomendarle acá a la gente también. Sí, bueno, Ángela, Zoe, hay un artista increíble que yo la quiero mucho, que se llama Feli Colina, Loli Molina, un montón, hay un montón. Es cuestión de entrar a ver novedades argentinas o las playlists de Spotify que arman de mujeres que son muy, muy lindas también. Obviamente, y bueno, y vamos a seguir acá peleándola para que haya cada vez más igualdad y, bueno, y todos seguir en ese camino de la deconstrucción que estamos por buen camino, pero es lo que decimos, todavía falta, falta un montón, pero estamos en eso. No se habla de esas cosas tal cual. You get it. Vale, la verdad, un placer haber hablado con vos. Me encantó tu disco, así que gracias por sumarte al vivo. Perdón por el desperfecto que tuvimos con el vivo, pero... No, por favor, gracias a vos. Muchísimas gracias y, bueno, a seguir disfrutando del lanzamiento del disco, entonces. Gracias. Y te pueden escuchar en todas las plataformas digitales, se llama La Negación. Y si les gusta, me escriben que los leo. Acá se quejan de que no lo estoy leyendo, chicos, los leo todos. Pará, y hay dos videos que están muy buenos. Está el de Sabe mal y el de, hay un video más, que es el de... De Lismos problemas. Ese, ese está muy bueno también, así que... Sí, ese lo hizo una amiga que se llama Sofía Malamute, directora mujer, muy copada. Bien ahí, más pibas en el arte, me gusta. Y ahora sacamos también, hay un video de Lirik de No es así en YouTube. Digo, para ver si quiere aprender la letra. Así que todos ahí, bueno... Ah, pará, que me van a retar si no digo esto. Bueno, el 24 de junio estamos preparando un live show con toda mi banda. Mirá, ahí lo tengo a mi manager diciendo, ¿qué pasa el 24 de junio? ¿Qué pasa el 24 de junio? Sí, acá lo tenemos. Vamos a hacer un live show con toda mi banda para que puedan escuchar en streaming un poco cómo suena la banda y cómo sonaríamos si estuviéramos en vivo. Bien, es como nos están manijeando para lo que va a ser la vuelta. Ojalá, y ojalá no tarde mucho. Estamos tratando de hacer un reemplazo. Mi idea hubiera sido tocar con toda la banda, hacer un show con gente increíble presentando el disco, pero bueno, es lo que tocó. Hay que tener paciencia, ya se va a poder volver al vivo, y ahí vamos a estar todos ahí haciéndote el aguante. Lo bueno de que salió el disco ahora es que, bueno, nada, vamos a estar aprendiéndonos todas las canciones, así que vamos a estar ahí. Bueno, y si me quieren mandar covers, mándenme que también los veo, y me hacen muy feliz. Sí, porque encima vas a ir subiendo los acordes de los temas. Claro, voy a ir subiendo esta semana probablemente, o la que viene suba otro tema y así. Vamos a ser como un cancionero virtual. Bien, me gusta, adaptándonos a esta pandemia que nos toca vivir. Así que, Male, muchas gracias, muchas gracias por tu música, por tu arte. Es realmente hermoso lo que haces, tanto como actriz como cantante. Así que te mando un beso enorme, enorme. Gracias a todos los que se sumaron también, y gracias a vos, Male. Gracias, Delfi. Un beso a todos. Después nos vemos. Beso para todos. Chau, chau. Ahí estamos esperando a Male, ahí volvimos, volvimos. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí va. Estabas como en mute. Sí, vos sabés que yo te escuchaba bien. Encima yo dije, no sé si sabe que me llamo Delfi, iba a anotar, ahí vuelvo. Pero claro, sí desde el Instagram de la radio, no desde el mío. Pero bueno, no importa. Claro, yo escribí recién a la radio. Acá estamos, acá estamos. Disculpá, Male, por el desperfecto técnico. Puede pasar, viste que las notas ahora por Instagram, por Zoom, son así. No, nunca sabe qué puede pasar. Vamos a volver al filtro. Vamos a volver a la negación. Ahí estamos. A ver ahí, yo lo tengo por acá guardado. Ahí voy. Puedes ponerte otro filtro si querés, ¿eh? No estás obligada a usar el mío. Soy muy feliz. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, ya no me olvidé de qué estábamos. Estábamos con lo del tema con Juan Ingaramo, preso. Que hay la propuesta ahí con el diálogo de un lugar llamado Notting Hill. Me contaste también que en esta cuarentena todavía estás ahí un poco con la inspiración. Sí, medio. Un poco malaba. Pero bueno, disfrutando el lanzamiento del disco que ya lo venías hace un montón con ganas de salir. Sí, tal cual. Lo resumiste perfecto. Ahí está. Les resumí todo. Bueno, yo quiero preguntarte, ahora viste que en un permiso para ir a grabar, ¿tenés como pensado algo, capaz? Sí. ¿Te viene? No, en principio tenemos permiso, me parece, para volver a ensayar con la banda, cosa que me parece un golazo. Sí. Y voy a activar eso. Y también tengo este tema que te dije que había estado trabajando, que es un tema, un fit, que empezamos el año pasado y ahora estamos como en el proceso de, bueno, de producción. Y quizás activo un poco eso también. La verdad que la idea de un permiso para los músicos, para todos los artistas en este momento es un golazo, así que eso está buenísimo. Además, viste, salís un poco de casa, estás como, te metés en el estudio. Eso está bueno. Sí, necesario. Porque ya no se aguanta más. Male, vos sabés que siempre que hablamos con artistas mujeres, nos encanta como preguntarles sobre qué opinan con todo lo que pasa en los medios de comunicación y también en la música con las artistas mujeres, si bien las cosas están cambiando y están evolucionando un montón, todavía existen esos momentos de machismo, esos momentos donde hay mucha desigualdad, sobre todo capaz en los festivales de música. Vos, ¿cómo lo vivís? ¿Notás alguna diferencia, cosas que hay que mejorar? Sí, pienso que esa ley, la ley del cubo femenino, me parece que es bárbara y que ayudó muchísimo a que en festivales programen artistas mujeres, porque era ridícula la diferencia. Todavía sigue siendo un 70-30, digamos, pero bueno, ahora tienen por lo menos la obligación de programar artistas mujeres, cosa que es lo que corresponde de alguna forma. También me pasa algo que el mundo de la música es muy nuevo para mí, pero sí me di cuenta al toque que es un mundo muy de chabones, y es muy de varones, y de a poquito empiezan a aparecer artistas mujeres cada vez más interesantes y se les da el lugar, a veces se les da el lugar porque hay una ley que les dice que se lo tienen que dar, entonces se lo dan, como que siento que las mujeres en la música están creciendo un montón, pero también siento que es una industria que hace mucho tiempo la vienen manejando los varones y que está en un proceso de construcción, pero falta un poquito, me parece. Todavía falta, es verdad, pero encima hay tanto talento, más allá de ponerle el trap, que es un género que está pisando re fuerte acá en Argentina, y que hay pibas haciendo trap que la rompen, como casu, como un disco. Sí, un montón, pero ponete a pensar cuántos artistas varones traperos exitosos hay, y cuántas artistas traperas mujeres hay. Tal cual. Y ahí es la respuesta. Hay una rediferencia, pero después hay un montón de otras pibas haciendo música que no es de trap, que es súper linda, estás vos, está Ángela Torres, está Chita, que la rompe, Zoe, y todavía son cosas que faltan, pero siempre está bueno. Sí, sobre todo hay algo como muy puntual, más allá del artista y la cara mujer artista, hay como las bandas, la mayoría de las bandas, o sea, asumo la de Marilina, que Marilina hizo, fue como una referente muy interesante en la música, pero las bandas, como cuesta mucho que hayan mujeres en las bandas también. Tipo, como, no sé, y eso siento que está abriendo y hay un montón de artistas mujeres, como músicas, que son muy talentosas. Sí, 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 tal cual, y bueno, hay que seguir peleándola, y siempre está bueno en estos espacios, ya sean entrevistas o lo que sea, siempre seguir manifestándolo e invitando a la reflexión a todos los que están acá mirando en vivo. O tomar conciencia mismo, viste, yo me di cuenta que cuando me preguntaban qué música te gusta, qué artistas escuchás, yo nombraba a todos varones, siempre, todos yanquis varones. Y en un momento como, bueno, por suerte aparecieron, no sé, Rosalía, Billie Eilish, que son como, son mujeres y son una locura, y están en un nivel altísimo de la música internacional, pero yo misma dije, che, ¿por qué no me pongo a escuchar más mujeres? Tipo, está bien, puede ser que a mí hay algo que me gusta de la voz del hombre y el tono del hombre que me gusta escuchar, pero digo, yo misma trato de ir sacando todos esos prejuicios de la cabeza, sobre todo si soy mujer y quiero hacer música, ¿no? Obvio, sí. Y ahora de todas las, de acá de Argentina, personas que fuiste descubriendo a lo largo de este recorrido por la música, que estás ahí a full escuchando, que te gustan, que te gustaría recomendarle acá a la gente también. Sí, bueno, Ángela, Zoe, hay un artista increíble que yo la quiero mucho, que se llama Feli Colina, Loli Molina, un montón, hay un montón. Es cuestión de entrar a ver novedades argentinas o las playlists de Spotify que arman de mujeres que son muy, muy lindas también. Obviamente. Y bueno, y vamos a seguir acá peleándola para que haya cada vez más igualdad y bueno, y todos seguir en ese camino de la deconstrucción, que estamos por buen camino, pero es lo que decimos, todavía falta. Falta un montón, pero estamos en esa. No se habla de esas cosas tal cual. You get it. Vale, la verdad, un placer haber hablado con vos, me encantó tu disco, así que gracias por sumarte al vivo, perdón por el desperfecto que tuvimos con el vivo, pero... No, por favor, gracias a vos. Muchísimas gracias y bueno, a seguir disfrutando del lanzamiento del disco entonces. Gracias, y te pueden escuchar en todas las plataformas digitales, se llama La Negación, y si les gusta me escriben que los leo. Acá se quejan de que no lo estoy leyendo, chicos, los leo todos. Pará, y hay dos videos que están muy buenos, está el de Sabe mal, y el de, hay un video más, que es el de Lismos problemas. Ese, ese está muy bueno también, así que... Sí, ese lo hizo una amiga que se llama Sofía Malamute, directora mujer, muy copada. Bien ahí, más pibas en el arte, me gusta. Y ahora sacamos también, hay un video de Lirik de No es así en YouTube, digo, para ver si puede aprender la letra. Así que todos ahí, bueno... Ah, pará, que me van a retar si no digo esto. El 24 de junio estamos preparando un live show con toda mi banda. Mirá, ahí lo tengo a mi manager diciendo, ¿qué pasa el 24? ¿Qué pasa el 24? Acá lo tenemos. Vamos a hacer un live show con toda mi banda para que puedan escuchar en streaming un poco cómo suena la banda y cómo sonaríamos si estuviéramos en vivo. Bien, es como nos están manejando para lo que va a ser la vuelta. Ojalá, y ojalá no tardé mucho. Estamos tratando de hacer un reemplazo. Mi idea hubiera sido tocar con toda la banda, hacer un show con gente increíble presentando el disco, pero bueno, es lo que tocó. Hay que tener paciencia, ya se va a poder volver al vivo, y ahí vamos a estar todos ahí haciéndote el aguante. Lo bueno de que salió el disco ahora es que, bueno, nada, vamos a estar aprendiéndonos todas las canciones, así que vamos a estar ahí. Bueno, y si me quieren mandar covers, mándenme que también los veo. Y me hacen muy feliz. Porque encima vas a ir subiendo los acordes de los temas. Claro, voy a ir subiendo esta semana probablemente, o la que viene suba otro tema y así. Vamos a ser como un cancionero virtual. Bien, me gusta. Adaptándonos a esta pandemia que nos toca vivir. Así que, Male, muchas gracias. Muchas gracias por tu música, por tu arte. Es realmente hermoso lo que haces, tanto como actriz como cantante. Así que te mando un beso enorme, enorme. Gracias a todos los que se sumaron también y gracias a vos, Male. Gracias, Delfi. Un beso a todos. Después nos vemos.